Tropicana 95.7, aquí estamos, el equipo de costumbre, 95.7 y 1120 AM. Aquí estamos el equipo de costumbre, Javier León, Tropinerú, el viejito Rucupleto y quien les habla, Ricardo Richi Amador. Es para nosotros un grato placer acompañarles, contarles que además estamos transmitiendo esta reflexión a través de nuestro Facebook, a través del Facebook Live de Tropicana Bucaramanga, en el grupo, ya somos más de 18 mil personas ahí, en ese grupo de Tropicana Bucaramanga. Así nos pueden hallar, Tropicana Bucaramanga. Estamos en este momento, justo instante, transmitiendo en vivo. Si hay 48 minutos, nos tomamos el tiempo, tal vez no el suficiente, sí el necesario para darle gracias a Papito Dios por este día. Gracias por una nueva semana, gracias por el placer que nos da de vivir. No es menos la vida, ese soplo de vida a diario, que nos viene a despertar, que nos da nuevas energías, que nos renueva las caras de luchar. Para ti, Dios, gracias. Gracias por este día. Gracias por esta semana. Y gracias, Señor, por una nueva oportunidad que nos das. A pesar de los errores, a pesar de los pecados, a pesar de lo ingrato que somos como tus hijos, te agradecemos por este día, mi Dios. Pon esta semana, Papito Dios, en sus manos. Pídele que esta semana te acompañe, que esté en el centro de tu corazón, que esté luchando contigo cada batalla. Que esté contigo en cada momento de dificultad. En eso consiste la vida, en luchar, en andar, en caminar, pero siempre tomado de la mano de Papito Dios. Así que tú, que vas en el taxi, que estás en tu carro particular, que estás alistándote, arreglándote para salir a trabajar, o que simplemente te vas a quedar ahí en casa, escuchando a Tropicana, ponle esta semana en mano de Papito Dios y que te dé paz. Paz en medio de la dificultad. Paz en medio de la tormenta para seguir adelante. Paz, paz para que su gloria se muestre en tu vida. No te dijeron que la vida iba a ser fácil y que no ibas a pasar momentos de dificultades, que no ibas a tener dudas, que no ibas a tener miedo. En eso consiste la vida. Y por supuesto, nuestra creencia hacia Papito Dios consiste en saber que a pesar de la tormenta, Él está junto a nosotros luchando, guerreando, peleando. Para ti que estás viviendo tu tormenta, para ti que estás viviendo tu momento de dificultad, ten confianza en Papito Dios en que Él estará contigo. Por lo pronto, no dejes que lo externo, no dejes que aquellas circunstancias lleguen y hagan de tu interno, de tu factor interno de tranquilidad, se convierta en una tormenta. Tú conserva la paz. La paz en medio de la tormenta, la paz en medio de cada dificultad que se te presente. La paz en medio de cada momento difícil e inexplicable. Dios no te va a dar, Dios no va a poner en tu vida situaciones por las que tú no puedas pasar. Te lo garantizo. Si tienes ese problema, es porque seguro, de seguro Dios tiene para ese problema una solución. Si tienes dudas, es porque de seguro Dios tiene para tu vida una respuesta. Si tienes aflicciones, es porque de seguro Dios tiene para mostrarte un camino. Él no pone nada en tu vida que no te convenga. Así que hoy te invito a que no dejes que las tormentas y que las cosas que puedan tocar tu vida puedan entrar y agobiar, dañar tu interior. No dejes que lo exterior afecte lo interior, que esa sea la meta para esta semana. Estuve leyendo recientemente la historia de un concurso de pinturas que reflejaran la paz, la tranquilidad. Y había todo tipo de pinturas hermosas. Un cielo pintado con unas hermosas aves, un sol radiante. Otra pintura tenía unas montañas con unos riachuelos y unos árboles llenos de frutas. Otra de las pinturas tenía un jardín con unos niños jugando, unos animales en perfecto estado de tranquilidad. Pero había una pintura en particular que mostraba una tormenta. Una tormenta, una tormenta con relámpagos, centellas y el mar moviéndose. El cielo oscuro, una tormenta terrible, pero en una piedra, en la hendidura de una piedra había una paloma con sus alas levantadas. Y dentro de sus alas, protegiendo a sus crías. Ahí estaba la paz. Quiere decir que Dios igual actúa en tu vida. No importa la tormenta, no importa el nubarrón, no importa la situación de peligro. Él está contigo como esa paloma estaba con sus hijos, cubriéndote. Él está contigo, cubriéndote, guardándote. Entonces, ahí está el significado de paz, de tranquilidad. Saber que a pesar del tormento que puedas estar pasando, saber que a pesar de la dificultad por la que tú puedas estar pasando en este momento, Dios está cubriéndote, cubriéndote, sin importar lo que pase afuera. Ten fe que Dios, a pesar de las situaciones que estás pasando hoy, va a estar contigo. Él está a tu lado cada día. Y Él no pone situaciones en tu vida que no puedas sacar adelante. Él no pone más peso en tu espalda del que no puedas soportar. A pesar de lo difícil que puedas estar pasando por estos días, no importa, no renuncies a luchar. No renuncies a buscarle. No renuncies a encontrar otras alternativas y tratar de hallar otras respuestas. La respuesta está en Cristo Jesús, que te fortalece cada día, que te renueva cada día. Es su promesa. Cuando empieces a verlo desde esa perspectiva, con ese punto de vista, vas a tener una vida más tranquila. Una vida llena de paz. Porque la paz no es la ausencia de problemas. La paz no es la ausencia de situaciones difíciles en tu vida. La paz es entender que a pesar de esas situaciones, Dios va a estar contigo siempre. Pa'lante. A pesar de todas las situaciones por las que no puedas dormir y te quite la tranquilidad. Pa'lante. Y ya deja de preocuparte. Dios proveerá. Dios proveerá. Él hallará la forma de reivindicarte y darte lo que tú te mereces. Pa'lante. Porque pa'lante es pa' allá. Por lo pronto empieza esta semana dándole gracias a papito Dios por un nuevo día. Y llénate de gozo y de alegría en tu corazón. Buenos días. 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 Gracias a saludarlos. Yo soy Richa Amador. Y qué bueno que estén aquí compartiendo conmigo estas, esta reflexión. Vamos. Pa'lante, ¿no? Por favor compartan el video. Por favor compartan el video y pa'lante. Gracias.